¡Jurabas tú! ¡Escena uno, toma uno! ¡Playback! Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Amigos de los decadentes, un abrazo enorme de los palmeras San Café, Buenos Aires, de calentes y palmeras juntos Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú